Y yo en Bumban, ven Y ese carro negro De palombo fronteando y yo de pala azul Paqueteando sin dinero y nosotros toal de azul Como el mal que esta bañada toda la media azul Aquí estoy en la tecla muy teniente mujer bajo Bumban, ven, dime, quien tiene mas flow que nosotros Estamos buscando en los cuartos y no estamos pendientes del otro Bumban, ven, 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 ven Gracias.